Hizo ese punto de quiebre en el saneamiento de las finanzas de Barranquilla para haber recuperado las competencias de la gestión de ingresos. Todos recordamos que la gestión de nuestros impuestos estaba en manos de métodos y sistemas. Y si eso hubiera salido así, nunca hubiéramos tenido ingresos suficientes para poder financiar toda esta transformación. Nos ahorramos, a valor presente del 2008, más de 600 mil millones de pesos. Eso equivalía al valor de, digamos, a lo que eran los ingresos en el 2007, que eran 660 mil millones de pesos. Y Jaime no le tuvo miedo, para nadie un secreto de esa concesión estaba siempre rodeada de situaciones complejas. Ahí hubo de todo, asesinatos, paramilitarismo, corrupción. Y él fue el que estuvo a su cargo liderar la decisión jurídica de que teníamos formas de recuperar esa gestión. Y eso fue lo que cambió todo. Una vez se recuperó, digamos, las competencias, empezaron a llegar los recursos. Y por supuesto eso se tradujo en más inversión. Entonces yo, por supuesto, me siento muy, muy contenta. Yo creo que hace casi un año arrancamos campaña con Puma, recorriendo los barrios, recorriendo a los amigos. Pero lo que nunca pensé es que al final de la campaña le íbamos a hacer un montón yo como candidata a la gobernación.